Yo quiero volver, primo, a lo de antes Que si yo en cinta sonando en el parque Mientras ella pinta que un beatbox de Marquez Pa' que tu colega baile y el otro cante A ver una noche a pintar con el Dante Ver como los niños avanzan pa'lante Escapar corriendo del señor agente Y pasarlo bien que es lo más importante Díselo Compro un estudio de grabación Más ropa ancha, cara tron De nada sirve si no lo haces de corazón Lo sigo haciendo a orden grandes como antes Indigográfica, farsantes, mangantes, interesantes Las propuestas del pesco pro Sin ánimo de lucro, hacer una base Crear hip hop junto al show Maputo y botes, ese es el Todavía por la calle navegando, pasando de internet Vengo con el pájaro Coge lo mejor que hay dentro y sácalo En el parque es donde se oye un sonido bárbaro El mariano toca la guitarra y la caja yo Con la vieja magra ve buen rollo armando escándalo ¿Por qué no lo ves? Estás manipulado con los ojos vendados Y es que el hip hop no es una guerra de MC Sino ayudar al de al lado Siempre Cualquiera hoy puede comprar un estudio Pero eso no es un compre alto Yo te recuerdo Mejores tiempos Ahora solo hay cientos de intentos sin talento Cualquiera hoy puede comprar ropa ancha pero eso no es hacer rap En internet todo el día en la calle estar porque ella fue la que nos enseñó a cantar Vengo con el soriano puliviriendo mi estirrilo plan tranqui virilo y lo grabo ayer solo podría escribirlo Pues no había medios tío Yo hay cielo igual que el nota con ropa botas creyendo ser MC Por aquí nos faltamos y sentimos, amamos la hip hop cultura Con similes nos juntamos Rulamos por ahí con el style singular De la calle fue tío la que nos enseñó a cantar Recordando una época que queda lejos No lo entiendes primo brindo por los tiempos viejos Cuando las mañas se las buscaba uno mismo Por eso hacemos maquetas que revientan discos Somos almas libres, no hay discográfica Un caché barato socio porque a nadie damos na' Pero para nada significa menos calidad Rap de corazón que no aparece en nuestra nómina Recuerdo cuando ni melodía había Ni siquiera una batería ni arreglos musicales Acapellas hacía y asistía a la calidad lirical Con pal de una palmica sobre el ritmo de un mi voz hacía el real rap Hoy con gorras para atrás, ropas maqueadas Se piensa que por ir a la moda ellos mejor rapearán Dirán al que se aburrirán con su gran machaca la muerte darán Lo cierto es que de risas nos matará Cualquiera hoy puede comprar un estudio pero eso no es un rock real No, que te recuerdo, mejores tiempos Ahora solo hay cientos de intentos sin talento Cualquiera hoy puede comprar un estudio pero eso no es un rock real No, que te recuerdo, mejores tiempos Ahora solo hay cientos de intentos sin talento Cualquiera hoy puede comprar un estudio pero eso no es un rock real No, sin internet todo el día en la calle estar Porque ella fue la que nos enseñó a cantar